... Muy buenas tardes señoras y señores, bienvenidos a La Tertulia, Biosfera Televisión, entrega de este miércoles, víspera del Día de los Dolores. Esta noche es Noche Gorda, en Mancha Blanca, con conciertos de India Martínez, de Melendi, a partir de las 10 de la noche. El Cabildo anuncia cortes de carreteras para establecer un cierto orden para las personas que quieran también ir caminando, que serán muchas, me imagino, en la jornada de mañana, en Día Principal de los Dolores. En definitiva, estamos ya en vísperas de la celebración más importante en cuanto a las fiestas patronales se refiere. Hoy en Tertulia podemos hablar de eso, con Domingo Rivero, con José Ramón Sánchez, antes tendremos al candidato de Coalición Canaria al Ayuntamiento de San Bartolomé, David Rocío. Coalición Canaria sigue ya dando a conocer el nombre de los distintos candidatos y, en este caso, ya se conocía el de Arrecife, Chedé Eugenio, el segundo en conocerse el de San Bartolomé. Luego hablaremos con él para que nos cuente. Y antes de eso, algunas de las principales noticias de este miércoles, empezando por el sur, porque esta mañana ha habido rueda de prensa en la Casa de la Cultura Benito Pérez Armas, en Yaisam, ahí se han dado a conocer los detalles del estudio que se está realizando en torno a las jaulas marinas de Playa Quemada. Ha continuado a día de hoy casi año, ahora mismo un año, año y poco, que sigue estando eso ahí, y si han visto en las noticias, han habido ya como cuatro robos de lubinas, por tanto, está más que demostrado que siguen explotando esa actividad. Por tanto, ahí ya decidimos, a través de la Consejalía de Medio Ambiente, volver a encargar un estudio, y es verdad que ahora contactamos con Inoceana, porque ya digo, tenemos referencias de trabajos similares en otros sitios del mundo, y se le vuelve a encargar un estudio puntual de la situación actual en la zona, que claramente, ya digo, no ha mejorado. La hipótesis que tenemos, lo que comentaba antes también, es que el exceso de nutrientes viene por el tipo de alimentación que esta especie tiene, con el pienso, ya que están creadas con harinas de pescado y más productos químicos, y también de las deposiciones y las excreciones de las lubinas y doradas. Se ubican, y bueno, la ubicación de las piscifactorías, que tampoco ayuda, ya que las corrientes no pueden hacer que todos ese tipo de residuos salgan de la zona y se queden en esa ubicación. Y luego, las recomendaciones generales que hemos creado en el estudio, bueno, recomendamos que se mueva la industria en un sitio en clave, que no esté cerca de ecosistemas como puede ser el Sebadal, ya que el Sebadal, no lo he mencionado antes, pero está protegido a nivel regional, a nivel nacional y a nivel europeo. Se recomienda también un estudio exhaustivo y detallado del estado de salud del Sebadal, mediante técnicas de teledetección y fotogrametría, lo que viene siendo sistemas de información geográfica, porque ya se ha hecho antes. También se recomienda un estudio de calidad de sustrato y de aguas circundantes a la piscifactoría para averiguar la cantidad y naturaleza de los nutrientes que genera el crecimiento de la cianobacteria. También reevaluar el estudio de impacto ambiental de la empresa. En caso de cese y desmantelamiento, lo que también se comentaba antes, confirmar que se va a limpiar el fondo marino y la capa de lodo que pueda haber para que todo el ecosistema se regenere lo antes posible. Y también se recomienda un estudio taxonómico de la cianobacteria. Y en Teguis hoy ha habido pleno en el que, de nuevo, se nota que se van acercando ya las elecciones. Ha habido rifirrafe entre el alcalde Osvaldo Betancor y el líder de la oposición Marcos Bergaz, que ha afeado al alcalde que destine muy poquito tiempo, apenas tres minutos, a hablar del problema de los esqueletos en Costa Teguis. Bergaz ha criticado su negativa a comparecer ante el pleno para explicar la situación del expediente judicial de un esqueleto que, ha dicho, tras 11 años de promesas incumplidas, sigue en pie y con decenas de personas malviviendo en su interior. El portavoz socialista ha subrayado que si resulta grave no tener localizado el expediente judicial de un esqueleto en el corazón de Costa Teguis, más preocupante es la opacidad del gobierno de Teguis, que rechaza dedicar tres minutos a comparecer ante el pleno y explicar lo sucedido. Betancor, por su parte, lo que echa de menos es el festival enogastronómico Saborea Lanzarote. Dice que hace unos meses escuchamos a la presidenta del Cabildo afirmar que los técnicos del área estaban ya trabajando en la organización de 2022, pero que a día de hoy ni Teguis ni ninguno de los agentes implicados del sector empresarial, restauración y comercial se les ha comunicado cuál será el futuro del Saborea Lanzarote. Y más problemas para el expresidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro Sanginés, de Coalición Canaria. Hoy la voz de Lanzarote apunta que el juez del juzgado número 2 de Arrecife ha decidido abrir pieza de juicio oral contra Sanginés. La noticia apunta, afirmada por Isabel Luzarreta, apunta que tendrá que sentarse de nuevo en el banquillo de los acusados. Esta vez, el juez le pide que entregue ya una fianza de 248.751 euros para asegurar el pago de cantidad económica a la que podría ser condenado. En caso de que no la deposite en un plazo de 24 horas, tal como establece la ley, advierte que se procederá al embargo de sus bienes en cantidad bastante para cubrir dicha suma o, en su caso, se acreditará la insolvencia de Pedro Sanginés. Tiene que ver con las acusaciones de falso testimonio en el llamado caso que no fue tal de los centros turísticos. Esta semana les contábamos que Fiscalía pide año y medio de prisión. La acusación particular lo eleva a más de tres años de cárcel contra Pedro Sanginés. Y ayer, Romería en Guatiza. Hoy es el día grande de esa localidad, Cristo de las Aguas, y como viene siendo habitual, desde hace un montón de tiempo, los vecinos y vecinas de la localidad de Guatiza salieron en Romería. Romería es un pueblo guatiza de muchas y de muy buenas costumbres. Una de ellas es organizar justamente esta romería que, a pesar de que cuenta con varios decenios de vida, ha logrado evitar a las muchedumbres que en Lanzarote van de fiesta en fiesta en busca de celebraciones originales y de buena diversión. El 13 de septiembre es la víspera del Cristo de las Aguas y ese día tiene lugar la romería que están ustedes viendo, uno de los actos más importantes del programa de fiestas. Vecinos y aquellos que visitan a estos vecinos se enfundan en sus trajes tradicionales y recorren las calles del pueblo acompañado de algunas carretas engalanadas para la ocasión. Un recorrido amenizado además por distintas parrandas. Este viernes por la tarde a las 5 la televisión emitirá un programa especial dedicado a la romería del Cristo de las Aguas de Guatiza. Bueno, pues vamos a iniciar el tiempo de entrevista. Vamos a centrarnos en un nuevo candidato que ya se conoce a las elecciones de 2023, en este caso al Ayuntamiento de San Bartolomé y por Coalición Canaria que es el partido político que está ya decidiendo el nombre de los distintos candidatos y candidatas en un calendario que tendrá que culminar a los ayuntamientos antes de que termine septiembre, o sea que ya les iremos contando y ya pasarán por aquí también los hombres y las mujeres que decidan ser candidatos o candidatas de Coalición Canaria. En este caso en San Bartolomé una persona conocida de todos ustedes, David Rocío. ¿Qué tal, David? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y muy bienvenido. Bien hallado, como siempre. Que ponen de nuevo la maquinaria, no ha parado la maquinaria porque eres concejal en la oposición y eso también es trabajar y de alguna manera es hacerse visible y hacer campaña, Pero ¿cómo se afronta este nuevo reto de mayo del 23? Sí, como decías tú, no es un empezar, es una continuidad. Al final habíamos gestionado durante años en la administración, cosa que refrenda a la gestión que habíamos realizado intentando y mejorando en parte la calidad de vida de nuestros vecinos y ahora nos toca o nos ha tocado estar en la oposición con las propuestas, con las iniciativas, con la fiscalización, con las comparecencias exigidas, etcétera, etcétera. Y nos toca pues poner la guinda para volver a construir, optar, construir un proyecto que sea elegido para que ese San Bartolomé se haga realidad, para que mejoremos, por lo tanto, la calidad de vida de nuestros vecinos. Es la tercera legislatura, la primera que fue co-gobierno con el Partido Socialista, la segunda legislatura es la actual y será la tercera vez que te presentas. Sí, así es, sería la tercera vez que opto a la alcaldía y agradecer a los afiliados y afiliadas de Coalición Canaria que han contado con el apoyo y esta tercera legislatura pues es la que queremos afrontar en la cual la experiencia y el bagaje que tengo está ahí detrás y también la gestión dentro del gobierno y también la fiscalización y las propuestas y lo que es la oposición pues también en esta legislatura que nos ha tocado. ¿Qué ha cambiado, si es que ha cambiado algo, de aquel David Rocío de 2015 al David Rocío de 2023, cuando de 2022 camino del 23? Hombre, mucho, 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 mucho porque la administración hay que conocerla, mucho porque empezamos en un San Bartolomé que estaba bastante mal y que al final pues nos encontrábamos con una deuda de más del 110% de 218 millones de euros con un contrato de limpieza de basuras que tuvimos que echar y nos encontramos muchos varapalos, una situación de asfaltado en las calles que era un gran problema y tuvimos que trabajar muy mucho, muy mucho y para conseguir mejorar esos servicios y crear infraestructuras deportivas, conseguir que la zona industrial se convirtiera en el referente en Canarias en donde todas las empresas querían venir a abrir, montar y crear empleo, pues eso también sirvió para que creciéramos ese presupuesto en 3 millones de euros al año que han servido pues para ese contrato de limpieza, para esa jardinería, para mantener un poco los servicios y eso profesionalmente pues también te hace curtirte porque muchas cosas te salen, otras no te salen, otras cosas te impacientan y otras cosas tienes que poner imponer autoridad y eso al final del cómo funciona una administración y el cómo conseguir que 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 prospere que al final lo más difícil al final es que eso es lo que un municipio puede crecer crezca y nosotros nuestro pulmón está claro y evidente que es la zona industrial y es donde lo que nos va a generar más millones para mejorar con esos millones las infraestructuras, la calidad de vida, los servicios de los vecinos está ahí y ahí es donde más hincapié hay que hacer y trabajar y hemos demostrado y sabemos hacerlo porque lo hemos hecho. Ahora ha habido un parón la verdad que este gobierno no tiene la misma capacidad y por lo tanto nos ilusiona aún más poder volver para volver a crecer y no ver cómo otros municipios se están llevando las marcas y nosotros estamos mirando para otro lado porque esos millones no se quedan aquí ese empleo no se queda aquí y no le estamos dando ni al vecino ni servicios ni oportunidad. ¿En qué consiste ese parón? ¿Por qué no se está desarrollando según estás contando la zona industrial de Playa Onda? Lo primero es porque no ha habido dedicación lo primero lo segundo porque durante estos años ha habido un cachondeo está claro que el primer problema al que se enfrenta la zona industrial son los accesos hay que conectar Playa Onda con la zona industrial y también conectarla con el resto de la isla para que sea más atractiva y esos accesos pues cada vez vemos que están más colapsados pues esa es la primera y razón en la que una empresa que va a financiar una inversión inmensa de 4, 5, 10, 15, 20, 50 millones de euros pues se plantea dónde voy a ponerla y si estoy bien ubicado ¿no? Pues en esos accesos nos hemos encontrado con un gobierno que no ha demostrado lo que quería hasta el último momento no ha demostrado lo que quería empezaron con una pasarelita empezaron después a apostar por el soterramiento después apostaron por la carretera por fuera después volvieron a apostar por el soterramiento y finalmente cuando llegó su jefe del gobierno de Canarias Sebastián Frank le dijo no, no carretera por fuera pues ellos dijeron si Juana carretera por fuera pues al final el inversor dice dónde vamos a ir si esta gente no sabe ni lo que quiere y han apostado por irse a sitios como Argana en la que vemos que están montando grandes infraestructuras como ese centro comercial se ha ido a Valterra que no tiene tampoco una sobriedad una garantizada unos accesos buenos y dignos que no los tiene pero tienen claro lo que quieren hacer este gobierno es que no ha tenido claro nunca lo que ha querido hacer y eso espanta cualquiera lo espanta porque son empresas que se gastan mucho dinero y que ven que no progresan no tienen las ideas claras no sabes hacia dónde va y no hay mayor problema que la inseguridad cuando mira que hemos hablado tú y yo veces justo de la zona industrial de playanda yo te pedía a favor de decírmelo en cristiano porque no te entiendo que si la SAO no sé qué la SAO para acá la SAO para allá de lo que ustedes dejaron digamos planificado hay cosas que se han dejado de hacer porque hemos visto ha crecido una de neumáticos muy cerca hay otra de no sé dónde y tal se han ido haciendo cosillas pero que a lo mejor era mucho más gordo lo que se venía en realidad es que nosotros en esos años trajimos a más de 15 empresas se crearon más de 800 puestos de trabajo y generaron 5 millones en el momento tasas de impuestos pero 3 millones al año lo que supone IVI, basura industrial y demás impuestos eso es una realidad lo que se ha hecho en estos cuatro años es traer a dos naves una es cinco océanos y la otra es neumáticos los neumáticos que se ha abierto aquí al lado que en realidad se traslada a Dargana porque van a ser un líder donde estaban ellos es decir nos llegan los restos y que no se me mal temprita por la empresa ni es un menos precio pero realmente ellos se cambian de lugar porque han destinado ese lugar a otro servicio que consideran más rentable entonces al final pues mira nos mandan aquí un poco lo industrial y allá se queda se sigue quedando en el sector servicios eso es un problema pero lo grave y lo grave que está es que tanto el Partido Socialista como Coalición Canaria Coalición Canaria el Partido Socialista que gobernábamos con anterioridad lo dijimos y lo dijimos en la prensa y lo dijimos varias veces y anunciamos que iba a venir un Alcampo que iba a venir un Primar que iba a venir un Eno y Merlín y que iba a venir un Mediamar y eso lo dijimos y lo dijimos porque era verdad y esas empresas hubiesen generado mil quinientos puestos de trabajo y más de seis millones de euros de forma directa aparte de que el presupuesto te lo crezca año a año y ese Alcampo no era un centro de alimentación era un centro comercial como el que vimos que al final Arrecife no ganó la tostada porque era donde venían las marcas dentro y estaba ubicado la unidad 7 es que era todo muy avanzado estaba todo muy avanzado y se ha perdido por el desinterés porque al final Arrecife se ha puesto las pilas ha gestionado mejor les ha dado más garantías más seguridad y ha sido quien se ha llevado ese centro comercial y esas marcas que van a entrar todos sabemos dónde va a entrar al final primar dónde se va a montar media mar y que al final el campo pues es un centro comercial yo iba a ser uno pero si se me van las marcas para Arrecife pues no lo hago por ahora no lo hago y ese es el problema que quizás esté creando un centro comercial para un largo tiempo que genere empleo en otro municipio que si se queda en la isla está bien tampoco estamos muy mal pero es verdad que para los vecinos de San Marte de las localidades de Playaón de los pueblitos de Wemel Islote Montaña Blanca y Mosaga no les va a llegar un duro claro porque al final todo esto alguien puede pensar que un vecino de Montaña Blanca que más le da que haya un Leroy Merlin aquí o allá la diferencia está en que si se implanta aquí se pagan plus valías y con esa pasta pues de repente se puede mejorar la placita de Montaña Blanca o el Teleclub de no sé dónde digamos que esa es un poco la relación así es lo digo con las 15 que hemos creado se aumentó el presupuesto en 3 millones de euros si llega a venir estas empresas que estaban acordadas más las otras que se podían haber peleado el presupuesto hubiese crecido mínimo en el mismo porcentaje en esos otros 3 millones de euros San Marto no me pasaría que tener un presupuesto de 15 millones como lo encontramos 18 como lo dejamos a tener uno de 21 22 millones de euros es que es la única manera nosotros no tenemos hoteles ni podemos construir hoteles en el municipio que nos dejen ese IV y esa basura industrial lo único que tenemos en nuestra zona industrial y el aeropuerto que aporta lo poco que aporta no nos queda otra más que el crecimiento de la zona industrial y si vemos como al final se nos van para otros municipios ese dinero de tasas del IV al final lo pagamos todos en nuestras casas pero ellos lo pagan multiplicado por 20 pues calculen ustedes el dineral que se podía haber llegar a conseguir para que después el vecino decidan que gastárselo si quieren piscina piscina si quieren residencia residencia si quieren nuevos parques nuevos parques lo que quisiesen pero es verdad que al final si tienes un ayuntamiento como el que tienes limitado y no te entra en ingresos con los impuestos del vecino no vas a poder construir nuevas infraestructuras nuevos servicios o te pones a llorarle a papá Cabildo o a papá gobierno de Canarias o no haces nada y eso estamos visto que no funciona no funciona esa lloriza ni aunque tu partido sea el mismo porque en esta legislatura Cabildo y el gobierno de Canarias a Lanzarote y a San Bartolomé no nos ha dado absolutamente nada claro por eso es que es bastante complicado yo sé que la obligación de un candidato que se presenta es lógicamente la de salir a por todas salir a ganar pues no para que vas a salir y prometer que vas a luchar por la luna en todo caso no prometer la luna porque ya se está viendo que casi nunca resulta a lo que voy es que en Lanzarote históricamente el gobierno de Canarias no nos ha tratado todo lo bien que merecemos y esto es así por eso es complicado decir es que si yo soy alcalde se va a soterrar no sé qué o se va a hacer un grandísimo no sé cuántos como muchos decirse voy a luchar porque tal claro no 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 evidentemente lo que quería decir con esto es que si nosotros lo que desarrollamos o conseguimos desarrollar la zona industrial no vamos a tener el dinero nadie nos los va a dar y como dices tú históricamente ni el cabildo ni el gobierno de Canarias nos los da ni los dio antes ni los dio en esta legislatura y confiemos que nos los va a dar entonces ¿cómo tienes que hacerlo? buscarlos tú pero lo que no puedes hacer es olvidarte de tu motor es que repito en esta legislatura no se ha creado nada y el por qué se fueron estas marcas que les hablaba antes ¿saben lo único que pedían? lo único que pedían era la expresión la expresión del grupo de gobierno en decir vamos a preocuparnos en mejorar los accesos algo en lo que los técnicos fueran a sus jefes de Madrid o de Holanda o de Alemania donde sean sus respectivos establecimientos y les digan mira aquí tiene la nota o la publicación o el acuerdo plenario en el que dice que los accesos van a ser se van a comprometer en mejorar los accesos en los próximos 10 años para que ellos tengan la garantía de decir pues venga vamos a invertir porque hay un compromiso público de las fuerzas que están representadas que van a invertir pero es que no han sido capaces ni de hacer eso no se ha ido por otra cosa y en cuanto al soterramiento hay distintas vías es verdad que no se va a hacer en esta legislatura y puede que por mucho que pongamos en la que viene consigamos iniciarlo pero tampoco se culminará por muy probablemente pero lo que no se puede hacer es vacilar primero una cosa después la otra a ver tenemos que ser valientes tenemos que ser valientes aunque nos equivoquemos y tenemos que apostar por algo y lo que no se puede apostar es por algo que me diga Pepito o me diga Juanito desde Tenerife y encima a todas luces con algo que no cabe cualquiera que vea el análisis del soterramiento sabe que esto está raro que esto huele muy mal que cualquiera que vea como en Tenerife o en Fuerteventura hacen inversiones y soterramientos para evitar esa fauna o ese medio ambiente y aquí se plantean un destrozo enorme de miles de metros de terreno protegido en una reserva de la biosfera creando una carretera nueva en una reserva de la biosfera para ir al mismo sitio una carretera nueva que me sigue manteniendo playa onda partido en dos y encima se argumenta que en una cosa que todas luces cualquiera que tenga un poco de conocimiento y lo lea se queda alucinando y diga esto me la está vendiendo la moto porque al final demuestra que la carretera que quieren hacer por fuera y en la que se empeña simplemente se blindan en unos intereses particulares de algunos que tendrán terrenos por allí que los tendrán vender o en otros que los tengan muy cerca y quieren que se les revalorice pero ningún interés para el desarrollo de la isla de Lanzarote tiene esa carretera porque no me soluciona nada ni me potencia nada así que es algo en lo que yo entiendo que no se puede pelear que nosotros apostamos por el soterramiento esto sí pero por muchas cosas porque hay que plantearse el Lanzarote que creemos de aquí y ya no solo el San Bartolomé sino también el Lanzarote que creemos de aquí a 20 años y la solución es no crear algo nuevo donde ya lo hay sino actualizarlo que se permita esa convivencia de playa onda con esa zona industrial y si ya tuviese esto la zona industrial se vende sola ya que no tengas que ir tú y hacer un trabajo se vende sola ya las marcas vendrían porque por estrategia el centro de la isla por la carretera que más vehículos pasan es donde van a ir ahora mismo no ahora mismo estamos todos limitados por esos accesos tanto en playa onda como a Recife y ahora te toca gestión administrativa ser más ágiles dar las licencias antes tener capacidad para poder renunciar a ciertos intereses o tasas para que después a la larga te compense y eso a Recife ha sabido hacerlo y San Bartolomé no Si te pregunto sobre el proyecto estrella de la próxima legislatura que lleva Coalición Canaria a San Bartolomé todavía muy pronto o ya se tiene muy claro hablamos de que aquí se ha puesto el objetivo en esta legislatura en el centro de día de la tercera edad anteriormente se puso en otro lado ustedes ponen el foco en algún sitio concreto A ver yo creo que más que proyectos estrella San Bartolomé tiene muchos proyectos abiertos lo principal es ver hacia donde queremos ir porque al final el proyecto estrella es conseguir financiación a día de hoy como estamos no hay financiación ninguna nosotros incluso dejamos un ayuntamiento con 16 millones de euros y en la actualidad quedan 3 es decir 13 millones se han gastado y no hemos visto ningún proyecto estrella culmado es más no hemos visto ningún proyecto nos pueden haber anunciado el colegio que no llega y por cierto lo han anunciado de forma inminente nos han anunciado el parque urbano de Playa Onda que no llega el centro de salud de Playa Onda que tampoco está las mejoras de la LZ20 que no está los accesos que no está ni siquiera una decisión y al final nos encontramos que no hay nada entonces yo creo que lo primero y más obvio es buscar financiación porque el después que se lo gasta que lo decide el vecino si las necesidades son la piscina la residencia está claro al final las necesidades de mejora del municipio de San Marto no me las tenemos todas claras lo primero y más importante los accesos para que Playa Onda se convierta en una localidad ciudad pueblo como quieran llamarlo abierto que tenga facilidad acceso aparcamientos zonas verdes que no tiene espacios de esparcimiento y que se conjunte con la zona comercial que sea no solo atractiva sino que de gusto vivir en ella y eso hay que conseguirlo pues conjuntamente con el colegio el quintero que hay que mejorar con los espacios y aparcamientos y las zonas comerciales en el municipio de San Marto lo ve con residencia con piscina con más espacios de actividades con las mejoras de los centros deportivos hay muchas cosas que hacer como para meternos a nosotros a vender un castillo nuevo no 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 nosotros lo que hay que hacer queremos hacerlo y probablemente no lo podamos hacer todo pero para hacerlo hay que buscar la financiación que nosotros tenemos claro de cómo buscarla y después vamos haciéndola lo que a día de hoy no se puede hacer y por eso no se ha hecho nada es porque no se ha buscado la financiación no se ha encontrado la financiación no han tenido esa financiación y por eso no han podido afrontar ni parques ni colegios y mira que lo pagan los de fuera que ni nuevas infraestructuras deportivas ni nuevos espacios ni nuevas líneas de aparcamiento ni nuevas plazas ni nuevas zonas verdes no si no tienes dinero es como una casa si no tienes dinero no lo puedes ejecutar no te puedes mandar esas reformas en la misma la última y terminamos el plan general que han sido ustedes muy beligerantes sobre el particular ahora mismo está en periodo decía la otra de acá de aquí de alegaciones y de sugerencias el propio ayuntamiento dice el propio grupo de gobierno va a presentar alegaciones creo que tienen todo este mes y el mes de octubre ¿por dónde van a ir los tiros de coalición canaria? nosotros hemos sacado el plan general y me alegra que el ayuntamiento lo haya sacado aunque sea tarde lo haya sacado para poner a disposición a los técnicos porque nosotros hemos atendido hasta ahora a 1,23 vecinos de esos 1,23 vecinos 82 se han convertido en posibles alegaciones los otros 9 pues han decidido que no que como estaban estaban bien y que simplemente por ver que es de lo mío que es a lo que vamos el resto las 82 se han convertido en alegaciones para una posible mejora algunos tienen que consultarla con familiares porque son terrenos heredados o no y decidirán si se presentan o no y eso es bueno hay que poner el plan en la calle porque lo que tenemos que construir es un documento lo más justo posible y lo más equitativo y publicado y participativo y de parte de coalición canaria muchas cosas que mejorar el plan establece las zonas urbanas o a desarrollar como suelo urbano el municipio como unidades de actuación eso no va a salir en la vida una unidad en la que se reúnan 20 vecinos para que les diga vas a perder la mitad del suelo y vas a tener que pagar tú las aceras las carreteras el alcantarillado la urbanización del mismo es decir vas a tener que poner 50, 100 mil euros van a decir ellos pues a algunos les interesa porque va a construir pero a los otros 20 no les interesa ¿qué hacen? van a estar obligados a construir eso no sale no sale porque no hay ningún acuerdo y eso se han hecho en otros municipios y se están viendo soluciones nosotros les hemos planteado a este gobierno alternativa ellos son un poco recientes porque parece que dicen que estamos poniendo los vecinos en contra cuando lo que queremos es buscar soluciones ante un documento que se va a redactar y que queremos que se apruebe ya pero después nos encontramos también aspectos como la zona industrial que la siguen manteniendo como industrial otro obstáculo para buscar financiación la zona industrial tiene que ser comercial industrial y de servicio y cualquiera que venga que ofrezca esto se puede instalar ¿por qué me estás limitando a mí a que sea industrial y al final no me pueda venir un centro comercial un comercio un gran mayorista porque dice que es industrial pues me estoy poniendo yo mismo la soga al cuello estoy perdiendo dinero y después de estas pues nos encontramos con que las zonas comerciales de la localidad de San Martolomé Playa Onda que queremos potenciar estas están establecidas como un Z2 así no se puede desarrollar en una zona comercial como no contemplan espacios de aparcamiento como no se contemplan zonas de ocio entonces hay muchas cosas que hay que mejorar y sé por los vecinos que va a haber bastantes alegaciones que eso es bueno eso es bueno de verdad que no se entienda como que es una crítica es bueno y que al final la zona industrial va a ir bastante potente porque como está considerado y se las va a dejar están si nosotros perdemos dinero ellos pierden más y nadie nace aquí o son empresas que no van a perder financiación y al final nos encontramos con un con un hecho es verdad y la crítica que se le haga al gobierno es que tardaron tres años en sacar un documento que está hecho desde el 2019 el plan general que se saca tiene los informes solicitados del 2019 no lo han modificado son los informes del 2019 y es el mismo documento del 2019 ese que en campaña decíamos nosotros por favor si no salimos si no entramos que no lo paren que no lo paren pues los han parado tres años y ahora llegan apurados yo de verdad que dudo mucho dudo mucho demostrando la capacidad que han demostrado de esta gente que se aprueba de forma definitiva yo lo dudo ya ha sido un logro que se haya aprobado de forma inicial porque el tiempo corre en nuestra contra y eso es bueno pero de aquellas elecciones yo dudo mucho y me sorprendería gratamente lo felicitaría ya lo felicito por haber aprobado la inicial tarde por haberla aprobado pero dudo mucho de que esto se culmine porque hay muchas personas e intereses que piden la modificación del mismo y ahí vas a tener que imponer y decir no y un no a seis meses de las elecciones no gusta a nadie y menos al Partido Socialista dije la última pero no es verdad la última es la de ahora el equipo hombres, mujeres ya ¿cómo funcionan ustedes? o sea te han nombrado candidato y ahora tú eres el que tienes que ir eligiendo es el comité local está por encima del comité local ¿cómo es eso? ¿y hay gente dispuesta a meterse en estos berenjenales todavía? a ver la solución no el hecho para elegir formar y conformar la lista es entre el candidato una vez elegido o candidata en este caso candidato y el comité y el propio secretario el propio comité es al final quien da la lista date cuenta que se tiene que ratificar en una asamblea y se tiene que hacer de forma conjunta se cumple con el criterio de la paridad en la cual entre los cinco primeros tiene que haber siempre un número de tres y dos mujeres, hombres, hombres y mujeres y al final se hace de forma conjunta San Bartolomé y Coerición Canaria no va a presentar un proyecto en el cual diga venga de aquí para adelante no San Bartolomé se presenta habiendo demostrado la gestión en la que mostramos un San Bartolomé que crecía que durante estos cuatro años se ha estancado y que creemos que siga volviendo a crecer entonces por eso yo decidí dir el paso por eso mi motivación por ver cómo se ha estancado durante estos años como no han crecido en los municipios como no hay nuevas infraestructuras como parte de ellas y dinero reales que nos gastábamos como el centro deportivo Playa Onda está cerrado como la cancha de Playa Onda está cerrada como vemos que al final no ha habido mejoras y eso nos preocupa hemos visto así nada las imágenes de los colegios Playa Onda y San Martolomé con una incapacidad enorme en la que llegan en obras entonces al final no es digamos venga somos nuevos vamos a presentarnos con la ilusión de la renovación no 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 lo que creemos es retomar la misma senda y durante esos años que gobernamos trabajábamos con gente durante los años que estamos trabajando ahora la posición también la posición al final todas estas propuestas que hemos presentado algo tendrás que renovar porque si algunos se van otros se echarán otros vendrán y otros llamaremos no se me engaña a nadie pero si es verdad que hay mucha gente interesada en cambiar la situación actual mucha gente que se pone en contacto con nosotros no te digo a diario no voy a engañar pero si generalmente tenemos muchos y muchos de los que hemos trabajado con ellos las propuestas en las actividades dirigidas en los centros socioculturales en los clubes en la ciudadanía en el plan general en el sector o sea que mi empresa hay para hacer un buen texto se te suman se te apuntan y te dicen simplemente cuente con ellos pues ya seguiremos hablando de aquí a mayo que para ti y para ustedes me imagino que queda muy poquito tiempo ya y para nosotros queda un mundo muchas gracias muchas gracias a ustedes como siempre y bien hallado y mucha suerte seguimos hablando enseguida la tertulia nos visitan hoy Domingo Rivero o José Ramón Sánchez con ellos vamos a tratar de arreglar un poco el país como se suele decir hasta dentro un momento pues ya pasó el momento y vamos a saludar a José Ramón Sánchez como les decía director insular delegado insular del diario Canaria 7 muy buenas yo estoy inventando cargos cualquier de estos te nombro oye si por cada uno de ellos me da un sueldo genial pero me da que no sería Joseph III oye que mala leche tiene el Carlos de Inglaterra este ya la han pillado echándole la bronca ha echado a cien típicos tíos que tenía ocurrido para él le ha dicho que mierda pluma me estás dando que me mancha todo sí esa imagen fue y luego la primera que hizo haciéndole así es un rey y supuestamente de sangre azul un borde perdón que tú naciste allí sí pero a ver conozco conozco mira creo que que te he saludado Domingo que te ha dado el cuento que te ha dado el cuento que te ha dado el cuento que por cierto ahora están todavía trasladándolo o no sé si ha llegado ya porque madre de Dios han estado dos semanas si nos ven en directo debe llegar si son protocolarios y estrictos a las tres en punto hora nuestra y de ellos también ¿a dónde? al parás ¿pero ya es el sitio definitivo? en teoría sí ya empiezan entonces las recepciones y creo que el último traslado además lo tienen crometrado 38 minutos lo mejorcito de han invitado a los mejorcitos de Europa ahí está Juan Carlos Sofía sí bueno cada uno son primos hombre son primos cada uno por todos lados primos primos y reprimos es que luego dicen si salen como salen porque ahí hay una mezcla de sangre y de cosas y una cosa muy rara en fin que te iba a decir que hay un balance índice de quienes son los más populares y los menos populares en la casa de la británica la Camila no tiene que estar petando Camila bueno en últimas ha subido porque antes creo que estaba incluso en segunda B pero y Carlos está el séptimo en ese listado el séptimo entre seis sí pero mira de todas formas estoy una cosa lo británico estará en el puesto que sea pero no das tú lo que han salido a la calle lo que hay llorando que si la reina que si esto que si la monarquía y eso que estamos hablando de una monarquía que dice que una fortuna de más de 17.000 millones sabes que como para llorarles y que encima no pagaba impuestos hasta antes de ayer bueno hay un chaval que hay un vídeo que ahora se dice Sancho Viral mientras pasaba el cortejo fúnebre pasaba también Andrés que ahora no sé si es príncipe pero príncipe y un chaval gritándole eres un viejo sucio y no sé cuánto que por cierto que la madre la reina le pagó para que el tío no fuera a la cárcel así que y le quitó los privilegios por eso digo que no sé si es príncipe porque lo que ocurre es que le quitó los privilegios pero le salvó el culo como esa comilla esas palabras poniendo pie en tierra te expones a que a que te metan paquetes ¿yo? no, este chico yo estoy yo con los pies subidos claro si te subes en algo que no tocas el suelo ya no estás pisando el suelo británico y puedes decirlo ya libremente sin que te bueno pues quiero a que hay consecuencias mientras salta lo dices es un poco difícil pero salta hay insultos que caben en un salto y entonces pues aprovechar y si estás en forma saltar muchas veces bueno pues nada ese es el tema y ahora a ver lo que sucede con todo esto porque entre el Brexit decía un analista muy sabiamente con mucho tino que cree cree que el actual rey Carlos III su reinado no durará tanto como el de la madre 70 años y él tiene 70 con 140 pero si cumple 146 años y sigue estando la monarquía y el mundo sigue como estamos hasta ahora más o menos llega de todas formas tiene una cosa nosotros por ejemplo que a nivel de turismo el 50% son británicos ahora mismo ellos esperemos que no nos afecte nada pero está en una situación que puede ser complicada es que claro todo y la Commonwealth y si les abre un futuro por lo menos y como por esto están verde y soleado no y además ellos ya han tenido movilizaciones el tema de la economía el tema de la energía es decir que no están pasando por los mejores momentos del imperio británico pues no venga si ayer página de tribunales es que tenemos que hablar cada día de una página de tribunales cada día de una distinta si ayer Pedro Sanginés tenía motivos para estar contento con el juez del juzgado número de instrucción número 2 de Arrecif al que insulta mucho y el que lo tiene en fin en cuestión a través de sus notas de prensa ruedas de prensa y demás Jerónimo Alonso porque el juez había dictado auto de sobreseguimiento de archivo de provisional de la denuncia de Sosa contra él por calumnias por amenazas perdón y también archivó provisionalmente como se suele decir el caso de la falsificación del reglamento de coalición canaria por el que se echó a Sosa es decir si ayer los vientos de ese juzgado fueron a favor de Pedro Sanginés porque no puede ser de otra manera porque la justicia es imparcial así hay que creerlo y así hay que transmitirlo y con más responsabilidad los políticos y en el caso concreto nos consta la honorabilidad del magistrado Jerónimo Alonso de todos pero en concreto de este bien pues si ayer era esto y San Ginés estaba ya comprándole bombones ahí en la montaña y flores y tal para llevárselos a Sanjuez y digo qué bueno ha sido pues hoy sabrá sabrá llevar otro cabreo porque ahora juez el mismo juez le ha hecho apertura de auto de juicio oral según adelanta la voz de Lanzarote a esta hora de la tarde por el falso testimonio en el caso no caso porque no fue caso al final de los centros turísticos y le pide fianza por si acaso sale culpable y hay que indemnizar de 248.000 euros y dice juez que si no los tiene bueno es que diga juez es un formulismo si no los tiene te embargo y si no te declara insolvente claro pero ahora que le embarga que casa le embarga pues yo que no lo sé y además Pedro Sánchez que ha criticado también el tema que se le ha bloqueado todas sus cuentas así que ahora es una situación un poco si antes era complicada ahora todavía más porque a lo mejor que ya no tiene nada que embargarle pero ha sido tremendo porque eso es lo que completa la historia la acusación particular le pide tres años de cárcel y fiscalía año y medio y la acusación particular que además ha puesto en sus escritos que es que por culpa de Pedro Sánchez se ha arruinado la empresa y la familia incluso han tenido que vender fincas para poder pagar toda la deuda que fue generada a raíz de que se desprestigiara a esa empresa y todo ese caso que los clientes fueron poco a poco abandonando y quedó prácticamente arruinado hasta desaparecer claro es que Cánchez llora por lo que le está pasando a él naturalmente y tiene todo derecho a llorar cada cual llora por lo que quiere cuando quiere y como quiere pero es verdad que acciones por conocimiento desconocimiento queriendo sin querer no sé cuánto de él de su gobierno en el caso del consejo de administración de los centros turísticos y tal pues ha habido mucha gente inocente que ha sufrido la de Dios y eso también tendría que tenerlo en cuenta lo que también queda patente es que la justicia en este país a veces muy rápida no es ya pero si fuera muy rápida no sería tan garantista a lo mejor no es porque no tiene que ser tan lenta un término medio sí porque la familia como me ha apuntado Domingo además hay un miembro que incluso está fallecido y no de allí precisamente o sea lleva tiempo encima que no tiene que lamentar esta pérdida y en parte la achacaban también incluso a cuestiones personales implicadas por la denuncia estamos hablando de un caso que creo que se abrió en el 9 hace 13 años que ha tenido derivaciones nombres propios muy sonados y que vale el juez ahora dicta apertura de juicio oral veremos cuándo se celebra si es el próximo año o en el 24 y una vez que se celebre habrá recursos o si es que cobra forma y entre medias personas afectadas en un ámbito y en el otro lo que está claro es que en la justicia hay casos que sí debería haber mayor rapidez estamos hablando de lo de la cocina que no era de 100.000 folios es decir era un asunto centrado en unas obras claro en unas obras en unas instalaciones perfectamente en 4 o 5 meses se podía haber resuelto pero ahí hubo mala praxis y esa mala praxis fue sancionada por eso fue el famoso juez Liz o ex juez Liz que no movió un papel nada ni uno exactamente entonces claro ahí efectivamente y eso es va en beneficio si hubiese habido culpables que no lo he sabido porque no había caso por aquello de la dilación indebida totalmente de acuerdo y es que lo digo yo que estuve 8 años imputado 8 8 desde por el caso de San Bartolomé que es el famoso por el no caso por el no caso de San Bartolomé ya lo he explicado 20.000 veces que encima tú fuiste a trabajar yo es que ni siquiera fui yo estaba en los estudios de la radio que estaba explicado en una cuestión meramente informativa contando lo que pasa pero claro y como yo estaba todo el grupo que a mí no me tocó porque tuvo suerte de que conmigo de Comisión Canaria o del PSOE claro pero tú también se te ocurrió contarlo por la radio el teniente de la Guardia Civil no teniente no que ese no sé no no era subteniente que estaba estaba propuesto ya para ascender ascender sí sí y creo que es capitán ahora se llama Amate y claro cuando eso sucede cuando te imputan en su caso denegación del deber de auxilio porque quería el exalcalde quería que llamara al Ojeo y se le diera hostias contra todo el pueblo y desalojara la plaza de San Bartolomé en fin la Guardia Civil dice pues no porque no están haciendo nada entonces se creyó y automáticamente le pusieron ya un interrogante al Guardia Civil y paralizaron congelaron el expediente de ascenso y estuvo ocho años sí sí y luego se creyó contra aquel señor que ya no quiero ni acordarme a lo que voy es eso ocho años para que no haya absolutamente nada y es es tiempo para que te señalen para que te digan para que te causen perjuicios y sobre todo cuando hay una complejidad de un juicio que los hay pues se puede entender que hay muchísimas cosas que analizar e investigaciones que se tienen pero hay otros que ahí sí debería ser más ágil la justicia ayer por ejemplo yo estuve en el juzgado y conocerás más el caso del atropello mortal por circunstancias que ya hemos contado en diferentes medios en febrero de 2006 seis años y medio ayer por fin se puso colofón y desenlace al caso porque hubo una voluntad por parte de la persona acusada aceptó negociar asumió las circunstancias y no hubo vista sino el caso aún se hubiese demorado y desde entonces las familias de las dos víctimas están esperando por ver cómo se resuelve por cobrar las compensaciones oportunas como unos gastos por sepelios por traslados en Holanda que ahí lo primero que choca a la ciudadanía es que tú atropellas a dos personas en un paso de peatón vas bebido y que sean al final tres años de cárcel tres años y medio tres años tres meses y dos personas las que fallecen son cosas que a veces es normal que la gente se cuestione las leyes porque dices tú hombre es que no es que ha sido un accidente involuntario evidentemente es involucrante claro claro que se detuvo intentó auxiliar claro pero da igual pero da igual son dos personas entiendo que en ese sentido más grave fue el caso de Tiagua de Tiagua porque ahí sí hubo fuga y sí pero digo que al final se ha aplicado la ley pero son leyes que lo normal sería que se corrigieran porque es que no nadie puede entender que atropellar a dos personas en un paso de peatón sean tres años y medio de cárcel porque encima es un acuerdo que son cosas que claro que a veces tiene que estar conforme también la acusación particular sí sí estaban todos estaban todos de acuerdo pero digo por eso porque están de acuerdo porque saben que no hay más que arrascar aceptó la acusación particular porque ahí termina el expediente y ahí entran ya efectivamente las indemnizaciones y la reparación de daño una cierta rebaja de lo que se reclamaba como indemnización y se puso colofón en cuanto el juez que está ahora en el penal 3 dicta la sentencia en base a lo que ayer se acordó pero bueno esa es la justicia que tenemos sí sí por eso digo que en este caso se aplica la ley no es que el juez claro por eso digo que a veces vemos situaciones de juicios que a lo mejor por tráfico de droga que te cogen con 300 gramos de una cantidad y pasas más tiempo y pasas más tiempo en la cárcel que atropellando a dos personas y matándolas son cosas que a veces la ley no la entiende la ciudadanía hay ahora un caso muy curioso muy curioso que puede ser gravísimo de un sujeto al que detuvieron por estar armando bronca se lió a mamporros contra la policía nacional le quitó la pistola a un policía nacional y a escasos metros de la cara le disparó pasa que estaba con el seguro puesto y no fue como entonces la vicepresidenta argentina ¿no? y entonces la fiscalía vamos es que no le va a perdonar ni absolutamente nada ¿no? porque le pide también que le pague unas gafas de sol que le rompió a la gente son 80 euros todo absolutamente todo ¿no? en ese sentido en algunos casos hay acuerdos en otros casos y veremos como pasa que acontecia ¿no? pero si lo tienen que meter en una jaula para llevarlo a juzgado porque un poco bruto el tío eran cuatro y se lió que esgrime porque de repente dice que no estaba en sus cabales por lo que sea por consumo de drogas por alcohol y como son atenuantes pero si ese es el tema bueno en fin Mingo Álvaro no es de la romería del Cristo de las aguas que ayer te has pillado se ha pillado el bueno romero este año no he ido a tantas romerías juntas desde hace yo creo que 40 años así que y vas a comparar a no tener la gente la romería de los dolores la podemos seguir viendo se está en redifusión mañana es día los dolores también se va a poder ver en esta casa de nuevo para aquellos que no la hayan visto pero ayer nos fuimos por la tarde a la romería del Cristo de las aguas que es más vieja que la romería de los dolores hay que decirlo ahí estamos viéndola más que vieja yo diría que es más tradicional incluso lo bueno es que el próximo viernes a partir de las 5 de la tarde la vamos a poder ver íntegra es casi una horita hemos recogido pues algunos de los mejores momentos así que bueno hay que esperar hasta el viernes pero en proporción debe ser de las que más gente del pueblo participa por eso un montón de peña bueno pero viene gente de fuera yo que entrevistaba hay mucha gente que viene de Arrecife de Órsola de Teguise y todo el mundo dice y de Costa Teguise por lo que se llama quien estaba ahí el concejal el concejal sí bueno y de La Graciosa también estaban ahí algunos concejales del Partido Popular pero que todo el mundo destaca que es una romería muy familiar además es la única yo creo que se celebra en Lanzarote cuando toca es decir siempre se hace la víspera del día que es hoy hoy es el día del Cristo de las Aguas a veces coincide con la romería de los Dolores claro es decir siempre se hace el día de la víspera da igual que sea un martes un lunes un miércoles un jueves así que bueno son algunas de las tradiciones que ahí está Eño bueno el próximo año caerá entonces el miércoles esta romería y la E. Dolores el próximo año puede que no no se hiciste no el 23 el 24 ah no el 24 el año que viene el miércoles y el otro el viernes y veremos qué pasa con la romería de Dolores porque el 25 vuelve a caer en el sábado si si me equivoco si es cierto bueno aprovechando aprovechando de si termino que de Dolores va a haber una diferencia de seis días entre la festividad y la romería si se respetan los calendarios el año que viene claro porque será no sé yo si no la romería tendrá que ser pues el sábado como siempre claro pero puedes hacerlo el sábado después si queda muy pegadito o el sábado que no descartes que sea el sábado 16 no son partidarios de hacerlo después yo creo que una vez hubo follón con eso no hubo follón porque hubo una luna roja no puede ser es que el sábado 16 coincide coincide el mismo día en que cae la festividad exacto el 15 el sábado anterior o el sábado posterior pero mañana el próximo año cae entonces si fuera así con la festividad de la Virgen de la Peña por ejemplo otros años depende este año no hubo no vino ni el obispo auxiliar ni el obispo titular ah lo dices tú por el por cierto quien viene mañana Mazuelos el titular no sé yo creo que he leído porque he mirado el programa de actos a ver a qué hora actúa Melendi y luego debajo de lo de Melendi estaba ahí a mí desde luego lo que sí me extrañó en la romería fue que no que no estuviera nadie de la diócesis porque generalmente suele por ejemplo en la romería del Pino estaba todo había estaba topetado mañana si bueno pero hombre si ya que tenemos un obispo auxiliar que venga entiendo que estará el vicario de Lanzarote y por supuesto lo del obispo y entiendo que también el obispo auxiliar y veremos qué discurso nos plantean porque si es el mismo que hicieron en Teror con conflicto político con el tema del aborto pero bueno vamos a ver los curas defienden lo suyo y el sábado y donde mejor que decirlo que en una misa que se transmite por toda televisión es lógico que se erija su momento no decía lo de la romería de Guatiza lo normal en toda romería es que la virgen pues salga a recibirlos a la puerta es una especie de costumbre en este caso el Cristo de las aguas que es el Cristo crucificado todos los años lo bajaban de donde está en la ermita en la iglesia de Guatiza y iba a la puerta pero la situación de la iglesia está tan mal tan mal que ves donde está el Cristo pues ha sido imposible subir ahí para bajarlo porque ahí está carcomido toda la zona esa y hay peligro de subir y ves la lona que se ve pues la lona la han colocado porque las cristaleras están también medias rotas y para evitar que caiga donde está el cura dando la misa pues se ha tenido que colocar esa lona y como diría mi madre y ahora y que hace la iglesia con el dinero eso es que sabes que tiempo llevan con esta situación porque no es de este año no no llevan años cuando llueve también llueve más dentro que fuera y llevan negociando supuestamente la iglesia para que sea el cariño pero pagando las instituciones públicas no la diosa hombre claro hay que que pague el cabildo esto claro el cabildo el ayuntamiento de Teguise cuando se hizo la iglesia de Guadalupe que se restauró la torre el cabildo y el ayuntamiento tuvieron que apoquinar el argumento de la iglesia es que al final eso es turístico también que es un pero claro si tú no puedes inscribir lo que ha hecho la iglesia de inscribir no sé cuántos bienes inmuebles para tenerlos ellos y después no los arreglas hombre es una contradicción pues en este caso la iglesia está el Cristo no pudo bajar este año se tuvo que quedar donde estaba madre mía el Cristo que recordemos la historia lo encontró un pescador flotando en aguas de Guatiza un vecino del pueblo y que creo que después lo llevaron lo tuvo en el garaje o algo así durante tiempo para ver qué se hacía con él y resulta que en cuanto lo subieron para Guatiza empezó a llover y llevaba años sin llover en Guatiza entonces dice ostras pues mira relacionaron una cosa con la otra y ahí lo tenemos y dicen los entendidos que aunque su origen no es conocido que pudiera ser de la escuela sevillana no es que yo entienda mucho de eso es que acabo de leer en Biosfera Digital a María Alberto Perdomo que es un crack documentándose y estaba todo eso sí posiblemente de algún barco de estos que iban a las Américas un naufragio una tormenta cayera al mar y llegara a las costas de Guatiza o los cocoteros por allá todo lo bueno nos llega del mar los camellos también que tenemos en UGA también llegaron así también llegaron del mar y los avestruces aquellos que veían orsola también los bicharracos de Norber bueno esta noche concierto Melendi India Martínez no me pregunten quién va primero quién va segundo primero Melendi primero Melendi pero que va a estar diez minutos o vamos a salir de ahí a las cuatro de la madrugada pues plantéatelo vete con paciencia y dice que hay unos teloneros espero que empiecen antes de las diez el baile dance pop o de UGA o algo así pero escúchame no en serio primero Melendi a las diez si son puntuales a las diez que yo calculo que puede ser incluso diez y media pero bueno pon diez y media hasta las doce menos cuarto doce y a las doce empezaría la India Martínez dos y cuarto dos y media probablemente hay un tema común entre los dos no porque además tiene que hacer cambio de equipos de sonido y demás que dices tú que India empieza a las doce de la noche fácil madre mía pero que va a ser para ir verbena así que bueno mañana para mucho hay la suerte de tener el día festivo ya pero a lo que me da igual que sea día festivo o no sea festivo hasta Mancha Blanca hoy nos vamos a desplazar y me incluyo muchos miles miles de personas en los coches buscando aparcamentos no sé cuántos el fenómeno fan el fenómeno grupio en fin cada vez es más precoz y hoy hay niños y niñas de siete de ocho años de nueve años que su ídolo es Melendi India Martínez también pero más Melendi porque además es coache en la voz kids y no sé y tiene un buen rollete con los niños entonces no es de recibo que niños de siete y de ocho años y que las familias tengan que ir hasta Mancha Blanca hasta las doce de la una de la noche en fin no te digo yo que pongan un concierto Melendi a la hora de merienda a las cinco de la tarde la pena fue que en su momento entre Tinajo y el Cabildo no se pusesen de acuerdo porque pero que Tinajo lo pone todo siempre para las alas de hecho la romería este año fue más tarde que nunca Melendi contrató fue contratado por el Cabildo y ahí India Martínez se contrataba a Portina Portina y digo yo y no era más fácil ponerse de acuerdo ya que uno asume uno y de hacerlo un día uno otro día la otra y más temprano y más temprano una fecha las nueve de la noche es una hora perfecta para hacer un concierto incluso a las ocho incluso a las ocho y media si me apuras el Cabildo los actos programados en los Jameos del Agua ya nos está poniendo a las ocho ocho y media de la tarde que es genial a las diez sales y puedes ir hasta cenar en alguno de los restaurantes que te encuentras por el camino porque cuando salías a las ocho y pico doce de la noche de Jameos cero ¿no? bueno no cuentas el viernes y cronometra y ah lo de esta noche madre de Dios entre que tienes que salir temprano y que te vas a acostar a las mil quinientas pero bueno a lo de acostarse lo de menos pero si es que es verdad ya que nos hemos acostumbrado a horarios más europeos ya salimos a cenar antes y se nota se nota que si que si pues no pongan conciertos a la pie de la noche uno y otro cuando termine el uno madre mía bueno venga bueno así que como mañana no vas a venir son dos cantantes o dos artistas digamos que suelen gustar al gran al gran público ¿no? tú imagínate que que el de las once y pico no le gusta ni Dios esperar a la India a las doce madre de Dios y llévense abrigo por si acaso que están haciendo unas noches estupendas pero siempre por la noche tinajo tinajo que despropósito bueno pues nada hasta el viernes hasta el viernes hasta el viernes a lo mejor o si no hasta el lunes ya bueno ya iremos hablando que vaya bien ya a veces el lunes si no se viene el lunes contento con mi lunes deportivo a las palmas si yo me estoy aficionando también a las palmas ya te ves si no fuera si no cambié la agenda el lunes nos viene a ver perdón el viernes que vendremos nos viene a ver José Valle el presidente de la Cámara de Comercio hasta el viernes pásenlo bien buen día de los dolores Música Música Gracias por ver el video.